Hoy tú me vas a acompañar a conocer esta increíble casa que tiene algo muy especial. Yo soy Kika Salazar, el gurín mobiliario. Y yo soy Mariana González y efectivamente esa característica nos la piden mucho en requerimiento a nuestros clientes. Vamos a conocerla. El día de hoy nos encontramos en Cibatá. El primer desarrollo planeado que tiene Querétaro, que además de tener un crecimiento impresionante, está generando la mayor plusvalía que tiene la ciudad. Y vamos a conocer Casa Clodet. Casa Clodet tiene un terreno de 370 metros cuadrados, 380 de construcción, enlistada en 10.8 millones de pesos. Marianita les va a decir en un ratito más una sorpresa que les tenemos. Mientras yo les platico los specs principales de la casa, tenemos cochera semitechada para dos autos. Me gustó mucho cómo el tema de la jardinería es como endémica. Cactus de esta parte de la región, porque Cibatá es un poquito seco y eso hace que siempre se mantenga bonito. Y el color. El color es un como amarillito, tenue, bonito. Me gustó. Entrada lateral de servicio que conecta con todo el jardín. Y de este lado también tenemos otra entrada de servicio que te conecta con la cocina y con el cuarto de servicio. Eso para mí me gustó mucho. Y ahora sí, Marianita les va a contar un poquito más a detalle la sorpresita que les tenemos. Ahora sí, bienvenidos a Casa Clodet. Quiero que pongan especial atención a toda la decoración y a los muebles de diseñador que tenemos, porque todos y cada uno de ellos van incluidos en el precio de venta. Entramos, esta puerta de madera maciza nos recibe con esta chapa electrónica y llegamos al recibidor que tiene un medio baño que le va a dar servicio a toda el área social. Pasamos y el protagonismo de este recibidor se lo lleva esta doble altura con esta luz tenue que le da un sentido muy cálido a la entrada de tu nueva casa. Tenemos de este lado una bodega para guardar todos los triques de Navidad y la sorpresita que les comentamos al principio está de este lado, pero todavía me voy a esperar un ratito para que la conozcan. Tenemos espacio de sala que conecta con comedor todos los muebles hechos a la medida, muy elegantes y con un sentido muy bonito de decoración de interiores. Y por favor vean este comedor de muy buen tamaño que conecta con la terraza, pero también con la cocina, que es lo que Quique les va a enseñar en este momento. Bienvenidos a la cocina de Casa Clodet. Algo que yo en lo particular no había visto son los contrastes que le metieron a la cocina, no solo en colores, sino también en acabados. La barra y el backsplash es cuarzo y de este lado tenemos barra en granito tipo leather que le da esa textura y un toque totalmente diferente, mucho espacio de almacenamiento y algo que me gustó, que siempre lo he dicho, si vas a lavar trastes, que laves teniendo una bonita vista. De hecho, ahí alcanzamos a ver el campo de golf y el valle de Chichimequillas. Y de este lado Mirram, por aquí tenemos este mueble de hornos, donde también tenemos mucho espacio de almacenamiento, todos los cajones y las estanterías son de cerrado lento. Este área te conecta con el cuarto de servicio y el área de lavado. Y chequen nada más, aquí pensaríamos que no hay nada, pero tenemos el refrigerador, que literal es un refrigerador Sub Zero, que es industrial. Y acá de este lado, si lo abres, tenemos un congelador. Y esta puerta, no les puedo decir qué hay detrás, pero el afortunado o la afortunada que compre esta casa, vas a ver. Así que agenden su cita para venir a conocer esta chulada. Y ahora vamos a regresar de este lado con Marianita, que les va a platicar un poquito más a detalle la terraza, uno de los spots favoritos. Y ahora sí, una de las cosas especiales que tiene Casa Claudette. Ahora sí llegamos a la terraza, que yo no sé qué es lo que más me gusta. Si el espacio para poder disfrutar de un cafecito en la mañana, o el jardín que es de muy buen tamaño y que además conecta con el otro pasillo lateral que tiene Casa Claudette. Ese es un punto a favor que tiene porque no tienes vecinos pegados pared con pared. Y ahora sí, ahí les va la cereza del pastel y el gran distintivo que tiene Casa Claudette, entre otras casas de Cibatá en venta. Acompáñenme a ver nada más y nada menos que la recámara principal que tiene Casa Claudette en planta baja. Tenemos una recámara súper amplia, fácilmente como podemos ver nos cabe una cama queen size, king size. Un mueble para la tele, dos burós, un sillón de lectura, un escritorio. Y yo siempre he dicho que invertir en un inmueble que tenga habitación en planta baja es invertir en futuro. Además, acompañen a conocer el baño que tiene su doble lavabo en mármol, WC y regaderas seccionados y lo más bonito que tiene este baño es este jacuzzi que vas a poder disfrutar y además un espacio sumamente amplio de walk-in closet. De verdad que invertir en una casa con planta baja es invertir en el futuro. Vamos con Kike a conocer la segunda planta. Y en la segunda planta tenemos tres habitaciones, pero antes quiero que disfrutemos aquí la doble altura que podemos ver todo el área social tanto de este lado como de este otro y de este lado RAM tenemos una habitación que actualmente está adaptada como bodega pero tiene adecuación para poder hacer un baño, lo que necesites, entonces es otra habitación secundaria. De este lado es otra habitación secundaria, pero lo que quiero que vean es la amplitud que tiene. Literal cabe un silloncito por aquí, aquí todavía te cabe una cama king size, eso a mí me gustó muchísimo. Ahorita vamos a salir por esa puerta que nos conecta con una terraza especial y de este lado tenemos el walk-in closet con además este escritorio que está empotrado que me gustó mucho el detalle porque puedes estar chambeando, no puedes molestar allá abajo y obviamente con su baño completo. Y ahora sí acompáñenme de este lado que también es otra habitación que está adaptada como un cuarto de tele, también con su baño. De hecho acá Marianita anda disfrutando de una peli, pero quiero que vean toda la atmósfera que como les dijo Marianita es una casa que está totalmente amueblada. Entonces así como la ven, así se les entrega. Y ahora sí vamos a conocer una también de mis partes favoritas porque además la casa tiene mucho potencial para poderla crecer, así que vénganse. Marianis, ¿qué tal este espacio? ¿Te gusta? A mí me encanta, yo soy de aire libre y aparte algo que me gusta mucho es que conecta las dos habitaciones secundarias con este espacio. Si tú no eres tan de aire libre, bien se puede aprovechar para poner una pérgola, haces a lo mejor un gimnasio interior o puedes poner una salita para el cafecito en la mañana. Siento que además este espacio tiene mucho potencial de crecimiento. Totalmente. Y allá atrás donde está Ram, tenemos otra área donde un huertito, un huertito techas puede ser otro estudio, ¿no? Y además tenemos las escaleras de caracol que nos llevan a la azotea donde tenemos los paneles solares y los calentadores solares. ¿Cuánto crees que paga de luz? Así como la tenemos prendida, ¿cuánto crees que paga de luz Casa Claudette? Así échate un número. No sé, unos 350 pesos. 50 pesitos bimestrales. Ahí nomás, para que se den un cáliz. Nada. Esta fue Casa Claudette y quiero resaltar los tres puntos más importantes. Punto número uno se encuentra en Cibatá, el desarrollo con mayor plusvalía aquí en Querétaro. Punto número dos, todos los muebles de diseñador están incluidos. Y punto número tres, la habitación principal se encuentra en Planta Baja. 370 metros cuadrados de terreno, 380 de construcción, enlistada en 10.8 millones de pesos. No se les olvide suscribirse a mi canal y darle a la campanita para ver más increíbles propiedades en Querétaro, en Mérida y en todo México. Yo soy Mariana González. Yo soy Quique Salazar, el Grupo Inmobiliario. ¡Vamos! ¡Gracias!